Hola y muy buenos días, tardes o noches a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil Pillage o Resident Evil 8. Bienvenidos al capítulo número 20 de esta gran historia terrorífica. Lo dejamos aquí en el anterior capítulo, justo después de salir de aquellas cuevas, al parecer subterráneas, en donde nos encontramos a la mascota de Heisenberg, que yo creía que era el mismo Heisenberg con el martillo, pero no, el Santa Claus gigante, como lo llamaba, era la mascota o era uno de las bestias que defendía a Heisenberg, al parecer, lo hemos derrotado. Lo único que nos falta ahora es poner ese frasco en el montículo, en el altar, y ahora veremos qué sucede, ¿no? Viendo el mapa antes de grabar, me he dado cuenta que tenemos muchas cosas que hacer, además de colocar el frasco en su lugar, en el altar. He visto esta zona que recuerdo, antes de llegar a saltar, que había un puente y que lo podríamos abrir o lo podríamos bajar con la manivela que conseguimos hace capítulos. También he visto un tesoro o varios tesoros que nos faltan, por ejemplo, este que tenemos aquí, en el castillo Dimitrescu, y por supuesto este tesoro que sabemos que es el de la tumba, que no podemos abrir ya que nos falta a la parte de esa lápida, que se encuentra, si no me equivoco, en esta puerta que tenemos aquí en el cementerio que está cerrada, que aún no sé, no tengo ni idea de cómo abrirla, pero vamos a intentar averiguar cómo. Y esta zona, esta zona que me dejé aquí en rojo, porque en realidad no conseguí nada que podríamos coger, pero de todas formas vamos a revisarla de nuevo, por si acaso. Vamos a hacer todo eso antes de colocar el frasco en su lugar, porque seguramente en ese momento cuando coloquemos el frasco va a suceder algo trascendente en la historia, seguramente. Así que sin más preámbulos, vamos allá, ¿no? Vale, aquí es donde no he encontrado la cuestión que nos falta, porque nos marca rojo todavía. Hay que buscar bien por todos estos lugares, a ver qué nos pudimos haber dejado, chaval. ¡Hostias! Míralo. Estaba bien escondido, chaval. Dinero. 500. Y hablando de dinero, me he dado cuenta que tenemos bastantes cosas que vender, chaval. Un mogollón de cristales, cráneos y cosas doradas que hemos conseguido en los capítulos anteriores y que se me ha olvidado vender al duque, por lo cual haremos también eso. Vale, hemos conseguido lo que nos faltaba en esa casa. Al fin, estaba bien escondido ese dinero. No ha sido mucho, han sido 500 nada más. Pero algo es algo, ¿no? ¿Qué coño es esto? Eva, junio de 1990, agosto de 1919. Ojalá tu retargo sea solo pasajero. Vale, ¿qué se supone que haga yo con eso? Nada, voy a vender las cosas que tengo al duque. Seguro nos van a dar una buena pasta por lo que tenemos. Debería. ¿Viste usted, señor? Sí, ¿verdad? Yo también. Monedero del duque aquí. Vamos a vender esto rápido. Tenemos bastantes cosas, loco. Eso sí. Lo combinable, por supuesto, no lo voy a vender. De hecho, ahora lo voy a examinar. Esto es combinable. Esto lo podemos vender, esto lo podemos vender y listo. Tendríamos 200, 1700 ley. Nada más y nada menos, ¿no? Vender. Brutal. Vamos a comprar minas. Me gustaría que hubieran granadas de tubo, pero están agotadas. Voy a comprar munición de escopeta. ¿Por qué no? Munición de pistola. Todas las que podamos. El espacio me gustaría ampliarlo, pero como veis está agotado. Así que nada. Y munición de francotirador. He notado su interés en eso. ¿Por qué no? Y más minas, creo. Y más vida, por supuesto. Podríamos mejorar. Son las armas que nos han dado nuevas. Por ejemplo, la magnum. No me cuadra que no esté en lanzagranadas. Me gustaría que estuviera en lanzagranadas aquí. Me parece raro que no esté en lanzagranadas aquí. Me parece más importante la magnum. Que sí hemos utilizado en el anterior capítulo para vencer al Santa Claus gigante. Nos ha servido bastante. Voy a mejorar la potencia, por supuesto, primeramente. Voy a mejorar la recarga, claramente. Y voy a mejorar la cadencia, ¿por qué no? Voy a hacer algo. Desde ahora en adelante voy a usar esta. A ver qué tal se nos da. Y voy a empezar a mejorar esta. No estaría mal probar. Vamos a mejorarla. Hasta el nivel 3. Hasta todo lo que podamos. Y voy a empezar a usar esta escopeta. Nos quedarían 18.000 lei casi. No sé si aumentar la recarga de esta escopeta. Vamos a mejorarla. Y vamos a mejorar la recarga de esta pistola. Vale. Iríamos así. Ahora me voy a equipar esta nueva pistola. En acceso rápido. Y esta escopeta. En acceso rápido. Vale. Creo que así vamos bien. Vamos a poner mejor, primero. La manivela que está aquí. La manivela que podemos usar aquí en el puente. Ya que estamos más cerca. Vamos hacia allá. Digo yo. Vale. Hacemos esto. Vamos a ver. A ver qué podríamos conseguir en este camino. Espero que algo importante, ¿no? Porque esto parece importante. Ya de entrada una caja. Bien. Vale. No mucho dinero que digamos. Pero algo es algo. Y tenemos una barca. Una muy sospechosa y malrollera barca, chaval. ¿En serio? ¿Y esto hacia dónde nos conduciría, más o menos? Lol. Lolazo. ¿Hacia dónde iríamos por este sitio? What the fuck? A lo mejor esto nos sirve como atajo. Para ir al lugar donde fuimos a enfrentar al señor Moró. O incluso para rodear... Vale. Creo que ya entiendo todo esto. Esto es como un atajo. Precisamente para ir a los lugares con mayor rapidez. Y no tener que estar caminando. No está nada mal, ¿eh? Esta idea. Me gusta. Podríamos atajar con la barca para poder llegar más rápido a esos lugares que en teoría en el mapa están más lejanos. Como este. Que fue donde salimos después de derrotar a Lady Dimitrescu en el castillo. Y por aquí nos dejamos un pozo, si mal no recuerdo. Que podríamos abrir ahora. Que podríamos usar ahora. Me gusta, me gusta esto. Y por el otro lado supongo... Vale, una escalera. ¿En serio? ¿Qué mal rollo? Pensé que era lo mismo que los demás pozos. Que nos traería algún... Alguna cubeta con algún objeto. Eh... What? ¿En serio? No sé si esto sea buena idea. Eh... What? The fuck? Es esto. Hay trampas. Eso no me gusta. Como al principio del juego. Mal rollo. Mal rollo. Veo una caja ahí arriba. Estas trampas se van a activar segurísimo. No me digas más. Cuidado, eh. Ostias. Vale. ¿Y cómo abrimos eso más o menos? No entiendo. Vale. Subimos por aquí. Esto es un puzzle, ¿no? Supongo. Vale. Podríamos subir por aquí. ¿Qué hay aquí? Granada de tubo. Genial. Me gusta. ¿Y esto? Un puzzle, loco. ¿Qué dices? Vale. Hay un problema aquí con las texturas. Evidentemente. No se cargan completamente. Vale. Antes de hacer ese puzzle. Que ni idea cómo hacerlo. No sé si pueda llegar hasta allá. Creo que no. Por lo cual no nos queda de otra que hacer este puzzle. Creo. No tengo idea. Vale. Ajá. Subimos ese lado. Y aquí. Vale. Subimos ese lado. Vale. Podríamos ir por aquí. Vale. Este es un puzzle totalmente. Vale. Podríamos empujar esto. No sé qué haríamos en realidad. Aquí hay munición de escopeta. Pero no tengo espacio. Ya me lo imaginaba. Que nos iba a faltar espacio. Y no podemos comprar más espacio. Así que voy a eliminar esta ave. Creo que está más que claro. Vale. Y ahora podríamos empujar esto. Aunque se caería. No sé si en realidad quiero hacer eso. Pero vamos allá. Vale. Igual sí. Igual sí queremos hacer eso. Para poder venir a este lado. ¿Verdad? Y romper esta caja. Proyectiles explosivos. Y no tengo espacio. Joder. Chaval. Vale. Entonces voy a hacer lo mismo que con el pollo. Y voy a eliminar el pescado. Sin más. Lo siento. Y por aquí podríamos caer a este lugar. Proyectiles cegadores. Vale. No tengo espacio. Prefiero las granadas cegadoras. Que dos cartuchos de escopeta. Esto es así. Munición de magnum. Vale. Va a ser la misma historia siempre. Loco. En serio. Joder. Estamos en problemas. ¿Eh? Y si cargamos. El lanzagranadas. A ver. Lo equipamos primero. No. Vamos a recargarlo. No. No. No quería hacer eso. Vale. Y. Ahora si podríamos coger la munición de magnum. Pero a lo mejor no podemos coger esto. Gran rubí de sangre. Pues si. Si lo podemos coger. Porque es un objeto que podríamos vender. ¿No? En teoría. Así es. Y es combinable. Rubí grande. Rojo como la sangre. Igual lo podríamos combinar con el collar. ¿Puede ser? Igual. Sí. Ah. Parece que algo podría encajar en la ranura. ¿Pero el qué? Ah. Vale. Sí. Lo podemos combinar. Vale. Genial. ¿O no? Sí. Sí. Lo hemos combinado. Ok. Vale. Y aún así podríamos combinarlo con algo más. Podría ser parte de algo más. Vale. Supongo que podríamos ponerlo en alguna escultura o algo por el estilo. ¿Puede ser? Vale. Entonces. Hostia. Esto no me gusta. Esto seguramente se va a caer. Por lo cual habría que correr. Digo yo. ¿No? En 1, 2, 3. ¡Listo! ¡Dios! Pues no se han caído. Inesperadamente. Pensaba que se iban a caer. Han jugado un poco con nosotros. Vale. Interesante pozo, ¿no? Pensaba que era solo para un objeto simple como los demás pozos, pero no. Ha sido un pozo con puzle. Vale. Podríamos guardar aquí. Por si acaso. No es que haya sido muy interesante, la verdad. Pensaba que podríamos conseguir algo más importante. Vale. Por aquí podríamos ir de nuevo a esta zona. Pero igual podríamos regresarnos. Por aquí no podemos entrar de nuevo, ¿no? No. En la barca e ir hacia el otro lado. Digo yo. Tal vez. Puede ser. Posiblemente. Vale. Por aquí hay otro lado. Vale. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto al parecer nos conduciría al castillo Dimitrescu. Cuidado, ¿eh? Bueno, en que en teoría hemos eliminado a Dimitrescu y a sus hijas. No tendríamos por qué tener mayor problema aquí. Vale. Evidentemente aquí tenemos un puzle. Está más que claro. Clarísimo, ¿no? Lo siguiente. Tenemos una caja. Munición de francotirador. He escuchado algo chungo por ahí, ¿eh? Y no me ha gustado nada. Vale. Ahí hay algo importante. Parece algo que podemos vender. Pero obviamente está cerrado. Y debemos hacer este puzle primero. Para abrir estas puertas. Qué mal rollo. Vale. Ahí hay mucho dinero. Se ve. Y aquí. Hay varias cajas. Vamos a intentar hacer esto. Creo que sí podemos. Vale. No lo podemos mover tal cual. Supongo que sería nada más con la pistola. Digo yo. Aunque no me gusta tener que gastar balas para esto. Vale. Ha sido a la primera. Me gusta. Y abrimos esta puerta. Vale. Hostias. Hostias. Claro. No podía ser tan fácil, ¿no? Tenían que haber enemigos. Dios. 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 Me cago en... Las cabrón. Y solo le faltaba una bala. Y no me das nada. ¿En serio? Qué hijo de su madre. Vale. Munición de escopeta y no tenemos espacio. Chaval. Joder. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Si no nos dejan comprar espacio. ¿Cómo se supone que hagamos esto? No entiendo. Vale. Ya creo que sé qué hacer. Voy a cerrar esto. Dios. What the fuck. Sale otro. Estás jodiendo. ¿Sabes lo que te digo, no? Vamos a probar la escopeta a ver qué tal. Se levanta. ¿Te levantas? Vale. Escopeta bastante potente por lo que vemos. Vale. Creo que primero hay que ordenar este medicamento. Al parecer. Y podríamos cogerla. Vale. Genial. Vale. Sale otro. Munición de pistola. Pero no hay espacio. Genial. Vámonos. Hasta luego. Si cierra esto. Joder. En serio. No vamos a poder coger las cosas porque no tenemos espacio. Me parece absurdo. Porque no nos dejan ampliar nuestro inventario. Ahora sí que no tenemos nada, chaval. Son 17 balas de pistola. Igual nos conviene más que dos balas de escopeta. Digo yo. No sé. Voy a dejar esas cosas por ahí. Siguen saliendo enemigos. ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? Se van a salir infinitamente. Es lo que me quieres decir. Es lo que me quieres decir. Que van a salir infinitamente. Porque de paso no nos dan nada. Vale. Mucho dinero. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Y ahora. ¿Y ahora cómo podríamos hacer esto? Vale. Siguen saliendo. Porque esto no llega hasta allá. No tiene pinta. Vamos a probar si llega. No creo. Nada que ver, chaval. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esto? ¿What? ¿Cómo hacemos esto, loco? Que alguien me explique. Per favore. Porque siguen saliendo estos bichos. Y estoy perdiendo mucho tiempo. Y munición, por supuesto. ¿En serio? No tengo ni idea, loco. De verdad. Yo mejor me voy. Igual lo que hay ahí creo que es solo para vender. Así que... Hasta luego. Vale. Nos quedan dos espacios. Por todas las balas de escopeta que he gastado. Así que voy a coger... La munición de pistola que hay ahí. Vale. Hasta luego. No voy a perder más tiempo. Quiero avanzar en la historia. Es más importante. Podríamos ir hacia el otro lado. Ahora. Ahora. Vale. Ya que por aquí no hay más camino, ¿verdad? Al parecer no. Nos devolvemos. E iríamos hacia el otro lado. Vale. Ya después yo averiguaré cómo se hace eso. Y si acaso lo grabaré. Si es que no hemos terminado el juego ya. Que es muy posible que eso suceda. Es muy posible que terminemos el juego antes... De saber qué se puede hacer ahí. Vale. Por aquí iríamos a la parte de donde hemos derrotado a Moro, creo yo. Intuyo yo. En realidad, no sé. Vale. Podríamos desembarcar aquí. Y ya no podríamos ir hacia otro lugar. Sino hacia atrás. De nuevo. ¿Y esto? Vale. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Casas sumergidas. Vale. Esto está cerca de donde estaba Moro. Pero no es donde estaba Moro. Esto es nuevo. Una cueva mucho más malrollera que las demás que hemos visto durante el juego. Vamos a ver qué hay por aquí primero. Vale. Aquí hay un estanque de peces. No tengo intenciones de matarlo. Porque igual no voy a hacer lo de las comidas. Si ya tengo medicina para curarme, creo que no es necesario. La verdad sea dicha. Por lo menos no para mí. Igual para los demás sí, pero para mí no. Hostias, chaval. Más mal rollo que esto. Imposible, loco. Estas son raíces de un árbol gigantesco. Brutal, loco. Mira esto. Da miedo, pero... Hostias. What the fuck? Ha sido eso, chaval. Qué puto susto, loco. Qué carajo ha sido eso. Ha sido algo muy chungo, eh. Vale, aquí hay otro centro de operaciones. Qué mal rollo. Qué coño es eso. Está vivo, loco. Es como un árbol... O las raíces de un árbol que están vivas. ¿Qué dices? Coge esto rápido, eh. Bueno, igual no tengo espacio. Así es. En serio, chaval. Vale, tenemos moneda antigua. Tenemos W870 Attack Agarre Frontal. Esto será para la escopeta, tal vez. En realidad, no sé. Sí, piensa que aumenta la cadencia de disparo, pero no tenemos espacio. Tenemos esta moneda antigua, que son las mismas del Resident Evil 7. ¿Y para qué nos valdrá esto? ¿Para vender, no? Sí. Parecidas a las de la casa de los Baker. ¿Parecidas o son las mismas? Vale, secuencia de ADN completada. Similitud del 99,95% con la mutomicosa de Dulby, chaval. La desviación del 0,05% se puede atribuir a cambios artificiales humanos. Lo que probablemente indica que esta es la fuente. Vale, la investigación continuará tratando de averiguar cómo consiguieron las conexiones y extraer el hongo. Vale. El hongo del Resident Evil 7, por lo que vemos, viene de aquí. O sea, de esta zona de donde estamos ahora. Que fue extraída de aquí por las conexiones que fue la empresa a la cual le hacía informes el hijo de la familia, Lucas. Y que derrotamos con Chris Redfield en el DLC Not That Hero. Vaya tela, ¿no? Estamos descubriendo cosas aquí importantes. La colonia fúngica se ha esparcido por toda la aldea. Si tenemos en cuenta el incidente de los Baker, los anfitriones de la mutomicosa o mutomiceta son parte de una red de conciencia. Si esa red está vinculada a este lugar, podríamos decir que este organismo es como una unidad de almacén de datos. Si ese es el caso, ¿qué tipo de datos busca Miranda? Es decir, que todo ese hongo fue distribuido por esto. Por estas raíces. Supongo. Y aquí controla todo lo que el hongo pueda sustraer o todo lo que el hongo pueda infectar, mejor dicho. Que en su caso fueron la familia Baker, Vaya tela, ¿no? Y Evelyn. Que fue la responsable de propagar lo que nacía de aquí. Joder, chaval, brutal, ¿no? Madre mía, esto sí que lo tengo que llevar sí o sí, ¿eh? Sí o si quieras o no. Voy a ver si me puedo curar. Vale. Sé que es una estupidez lo que acabo de hacer, pero es que quiero coger esto, chaval. Vale, y solo con eso hemos llevado todo. ¿En serio? Qué raro. Solo he gastado una de medicina y me ha ayudado a coger todo, ¿en serio? Vale, pero para esto sí que no tendremos espacio, loco. Para esto tampoco. Houston, tenemos un problema. O varios problemas. La verdad sea dicha. Tenemos dos ganzúas, pero ahora mismo no tenemos nada que abrir con las ganzúas. Bueno, creo que por ahora tendré que dejar eso ahí. Igual no lo necesitamos tanto, Dios. Joder, what the fuck, chaval. Hasta luego. ¿Sabes lo que te digo, no? Joder, qué susto, loco. Me cago en... Joder. 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 Casi me da un chungo, loco. Ya sabía que algo nos iba a atacar, pero... Pensé que era... Las raíces de ese árbol. Joder. Qué sustaco me he llevado, ¿eh? De los más heavys... Hasta ahora. Joder, loco. Brutal, ¿no? Igual para volver ahí, ¿eh? Igual no podemos volver ahí. O igual sí podemos. Porque tenemos que coger eso. Pero por ahora... Olvídalo. Creo que por ahora aquí estamos bien, mejor, ¿no? Y ahora sí que sí. Podríamos poner el frasco en su lugar. Vale, lo importante es la nueva información que hemos visto. En esa cueva bastante tenebrosa. La más tenebrosa hasta ahora del juego. Igual voy a guardar aquí. Y creo que mejor voy a dejar este capítulo por aquí. Ya sé que ha sido un capítulo muy improductivo. Solo ha sido de exploración. Y de recoger las cosas que nos faltaban. O de algunas cosas que nos faltaban. Y no todas. Pero en el siguiente podríamos hacerlo de la historia, por supuesto, principal. Y poner el frasco aquí. Que seguramente van a suceder cosas importantes para trascender en la historia. Así que nada. Espero que les haya gustado este. De todas maneras, denle un gran like si fue así. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse si no lo están. Que es gratis para más contenido como este en mi canal. Y que nada. Que nos vemos en el siguiente y aterrador capítulo. Un saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.